¿Ustedes sabían que el peor enemigo del éxito es el éxito? El peor enemigo del éxito es el éxito. ¿Por qué? Porque como crees que ya estás en éxito, me tratan de cuenta que ya hago mucho mejor. Y estoy muy cómodo para estar en éxito. Por eso mucha gente no debe saber oportunidades de resolver. ¿Por qué oportunidades no? ¿Por qué? Porque los grupos son los éxitos. Pero con perdón y con tiempo. Porque puedes hablar de 3, 4, 5, 10, 15 mil dólares a 10. Hay gente que gana millones de dólares. Solamente desde el primero como tiempo. Porque esto tiene que verse integral. Como familia, como profesional. Cada uno de los dos conflictos. Lo peor que puedes pasar es que te vayas. Si es que no eres de los que vayas de tu vida y no te quedas aterrado a ese primer mes. Sino que sigues en tu camino de la historia. Sigues buscando usernos. Al final del día, desesperar el descanso de tu conciencia. Y hacer conocidas a tu conciencia. Y vivir cosas muy buenas. Los que piensan bien que no vengas en éxito. Que no vengas en éxito. Que no vengas en éxito. En que no van a estar muy atrapados. Y es estúpido. Pero la gente también se aterra a su comunidad. Y se queda aterrar en lugares donde no quiere estar. ¿Por qué? Porque no son capaces de nos postergar la alimentación. De todos los químicos emocionales que generan el intimismo. El pobre mí. El que me compadezcan. El que si me aceptan. Es un fuego. El mío que vivas en éxito postergar todo eso. Y no vendrán las acciones. Tu vida daña. ¿Cuál es la diferencia entre una vida humanitaria y una vida extra humanitaria? El éxito. El éxito. El éxito del trabajo y el éxito de la alimentación. Preguntas, dudas, guiegos, usos, dramas. Hacer todos los anteriores. Una pregunta. Tu símbolos supecieron el modelo que el original es la educación de las mujeres. Dice que los marines de la caja de los mamí. No se ve que las mujeres… Son buenas y miquelas, escuchadas a todos los que no se supone su espécimen. Nosotros decimos que no son histémicas y no históricas. la razón es porque cuando tu envuelves una emoción, un suceso eso te ha llegado entonces cuando ustedes hay que poder decir pues en los hechos es una emoción se contone entre otras partes del importán el importán es un centro químico que ante una experiencia de vida cualquiera que ésta sea De un pensamiento cualquiera que este sea El hipotálamo Genera una cantidad de químicos O de hormonas cerebrales Que se llaman neuropértilos Que hacen que viajan al cuerpo Y que le ponen al cuerpo en los estados emocionales Que te lleven Tú cuando tienes una emoción Y dices, me estoy pensando, me estoy enojado Tú dices, siéntale enojo en todo mi cuerpo Si te pego un tiraolítico y te asusto Vas a sentir un chiquetazo de adrenalina De sonora adrenalina De cortisol Entonces, ¿qué significa? Si tu cerebro detectó la amenaza Disparó rapidísimo químicos Por ejemplo, de suprarrenales Que son otras glándulas Que generan otras hormonas Como el cortisol Que le prepara a tu cuerpo para luchar O ir de hecho, el cortisol es una anestesia Hace que tú no sientas dolor ¿Y eso para qué es? Para que en casa de defensa O que te botees, te raspes, lo que sea Puedas seguir adelante Después de nuevo Cuando baja el efecto de cortisol ¿Ya? Rapidísima explicación para entender que En el cerebro de las mujeres es más grande No porque son más pilas Es porque sus centros líneos Tendrán más soluciones Y para que yo tenga un recuerdo En mi vida ¿Cómo se impone el recuerdo en mi cerebro? A través de la intensidad de la emoción No importa si te gustó o no Si una cociente dolorosa Con una pareja Que usaba un perfume determinado Y tú entras un día al asesor Y Huele Patacero Así que le pasa al niño Así se daban los recuerdos ¿Esto es el recuerdo en mi cerebro? ¿Esto es el recuerdo que yo me di? ¿Esto es el recuerdo que yo me di? ¿Necesita disprogramar? ¿Necesita que esa emoción Que tenga la misma o mayor intensidad Que la que provocó O tal vez algo Más o menos Cuando sube las traumas del pasado La mejor terapia para sube las traumas del pasado Es el cambio en la asociación emocional Si yo viví una experiencia con dolor Puedo ahora empezar a vivir Por ejemplo Desde la gratitud El momento en que yo pongo gratitud El amor De las circunstancias Se pone en equilibrio Y se restaura el equilibrio Cuando se restaura el equilibrio Yo me siento en paz Y el perdón se da Y la sabiduría queda ¿Qué significa que la sabiduría llega? Que soy capaz de llevarme El aprendizaje de la experiencia Y liberar todas las circunstancias De las circunstancias Esto, liberar todas las páginas Que culina en esa parte Que se llama No saludar todas las páginas La rata Esto no sirve más Le quedo con la experiencia Del aprendizaje ¡Punto! En paz Entonces cuando le veo al otro Que aparentemente Desde que viste este año Yo puedo saludarte Con todo lo que hay Y decirle ¿Cómo estás? Y es agradable volverte a ver Entonces me despido A mi transparencia ¿Por qué? Porque sustituí Toda la emoción Con la que yo viví ¿Qué es lo que me da? ¿Cómo se hace eso? Exacto A ver Es factible Se puede hacer Y la única manera De que esto suceda Es tomando conciencia De mi responsabilidad En el camino Palorando y validando Al otro En su experiencia De vida Aunque Que haya pateado el tercero Yo valido Que soy un maestro A través del cual Aprendí Tantiendo en el trasero Y no Desde el amor Como son los dos maestros Palorando y validando El respeto ¿Quién es este otro ser? Desde lo separado Porque el ego Porque el ego En el que te dice El espaciado Me hizo un ánimo Y se toma personal Siempre que hay ¿Eh? ¿Eh? Es que yo ¿Eh? Lo toma personal Me lo hizo a mí Contra mío De una manera Intencional Y los entramando No es cierto No les tiene Importar Tener la razón Eso sí Tengo un claro Hiciera Para ello Cada uno Dice el rollo Si no hay gente Que dice Ay hijita ¿Qué es? Ya Poco Me gritó Me maltrató Es un desgraciado Me hizo de menos Me apolió Me Yo no sé Me contratía Mi propia frustración Es expresada Poco Cuando tomas Conciencia Y el truco Está en cero Ser consciente Ser consciente Porque acá lo dice Ser consciente Es salir de aquí Verlo desde acá Es importante Esa siguiente tarea Porque profundiza Mucho en lo que es El observador Y te permite ver No tiene unidad No tiene unidad No tiene unidad No tiene unidad Y se bondan Al otro Y cuando integras esto Mágicamente Se lo sueltan Y dices Mira Y es como que te quitaras Toneladas de ladritos Con cada Y la relación De estas piezas Cada corte Entonces ¿Hay un tiempo En el que se Puedes casar Y entonces ¿Qué lado Te dejo en el que Es el tiempo De nuevo? ¿Qué hay un tiempo? Hay un tiempo ¿Tú no estás segura? ¿Tú no estás segura? A ver Aquí miramos Poder Dominio Va juntando Tu restricción Que uno tiene O que tú tienes Para mandar A ejecutar Una cosa Son tus habilidades Son tus capacidades Claro Oye 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 ¿Quién quiere salir bien? ¡Fuera! 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 Yo quiero hacer un agradecimiento de verdad que ustedes de aquí porque que cada uno de ustedes hay elegir estar aquí que permite vivir una experiencia de vida en la cual que tú no seas. ¡Eso! Y... ¿Qué es entonces un poder sustituto? Es cuando tú tengas un propio poder de acción, de generación, de decisión, de amor, en algo. Te pongo un ejemplo. Hay gente que necesita tener para ser. Ese es un poder sustituto. Por ejemplo. Si yo no manejo tal auto, entonces no soy. ¿Dónde está el poco? ¿Y quién soy yo de él? Es su poder sustituto. ¿Desaparece el auto? Hay dos números. ¿Y tu propio poder adorce fuerte? Hay gente que su poder no drena a personas. No drena a creencias, sobre todo a índice. Y no se da cuenta que es el generador que es el generador de su destino. El poder está en fin. No puede. Hay gente que el poder sustituto también es... ¿Conocen chuchos que han llegado a tener una profesión y solo son esos? Y tú le sorpresas. Y tú le sorpresas. ¿Qué me dice el generador? Ingeniería. O sea, hay ganas de verles así. ¿En serio? ¿Qué significa eso? Que su poder sustituto es el ser ingeniero. No es él. Es el título y el ácido. ¡El apellido! ¡El apellido! ¿Han visto gente que se presenta con todos los apellidos? ¿Y si es más opuesto, más chévere? ¿Con el sustituto? ¿Qué más de sus propios? Pero ese es su poder sustituto. ¡El carro grandote! Que sustituye que tiene chiquita. ¿Qué más? 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 ¿Entendimos que el poder sustituto? A ver si es cierto. Vas a hacer una lista. De al menos cinco poderes sustitutos. ¿Cuáles son tus poderes sustitutos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Suelve! Porque después no puedo ser mil. ¿Cuáles son tus poderes sustitutos? Esta es la tarea. Vamos, a ver. Esta es la tarea. Concéntrate. Ahora sí necesitas para tu beneficio meterte en tu tarea y concentrarte. ¿Cuáles son al menos cinco poderes sustitutos? ¿Y cómo afectan tu beneficio? Vamos. Vamos. Concéntrese, concéntrese. Trabaja. Usted dirá que trabajarlo ya va. Dígame. Una cola genética ya que es. ¿No? ¿Está volando? Ya Concéntrese ¿No tienen que apuntar? ¿Alguien tiene, por favor, una hoja? Yo ¿Un esceno extra, un lápiz? ¿Cuál es lo que te parezca? No ¿Oca 7? ¿Un esceno o algo? ¿Extra? ¿Lápiz? Gracias Contigo, pues Otro ejemplo de poder sustituto ¿Qué pregunta? ¿Otro ejemplo de poder sustituto? Vamos realizando Pensémoslo así Caigo en mi mano Pensémoslo aquí, mira Ahí tienes una primera respuesta Para encontrar poder sustituto De cada una de esas A ver, mano ¿Por qué no estás Que estás deteniendo Que está linda? A veces sí Diciendo que es un poder sustituto Totalmente Está linda ¿Cómo me he visto? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo está mi perro? Eso La apariencia personal Puede ser un poder sustituto Que estaría aquí Hay gente Hay gente que se vuelve loca Con O sea, que están Capazos de meterse En el cuchillo O meterse en el gimnasio Como salvajes ¿Por qué? Porque la apariencia No te importa Entonces Es el poder sustituto Es como que la apariencia Va a ser Que le pasen Cosas positivas De la vida Y no tiene nada que ver No tiene nada que ver Vamos A ver Conocimiento Si yo tenga Mucho más que esto También Eso es lo que puede Creerse más inteligente Poder sustituto Claro Es que Poder sustituto Es todo Externo A lo que realmente Eres A lo que Dreglas tu poder Son todos Estos elementos Que dices Sin tal cosa Yo no tal otra ¿Cuáles son tus previsiones? Escriba ¿Qué le das poder? A través de la vida El pasado Terrible Poder sustituto Toda experiencia No está nada Que uso hoy Para cualquier cosa Es poder sustituto Entonces Lo que pasa es que Yo no maté Y como no maté Es la multiplicidad Fina ¡Uuuuuh! El querer aparentar También Es de los más de Dios El vivir de la apariencia En uno de los poderes Institutos tan sonidos Porque te hace Ir en contra Tú y yo Terriblemente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de que Tienen dos personalidades Estalladas con una con la otra? ¡Uy! Tiene tu nombre Tiene dos nombres ¿No? Bueno, que no ha pasado Te lo digo Que no ha pasado Le pregué Adriana Marcela Por ejemplo Adriana Yo le daba Con una historia A la ciudad Y con Marcela Tengo Entonces Con Adriana Saco Lo Deja Con lo mal ¿Ya? ¿Y cómo será ¿Puedes sacar? Adriana Es la bruja Adriana Es la bruja Ah, sí Marcela Supuestamente La buena Pero a veces Se voltean Un copero Y van a estar así ¿Qué cosa tan interesante La que acabas de decir? Escuchen bien esta parte Aparte Tienes dos apellidos Eran En desprogramación biológica O genética Que es una nueva técnica Que hay Se toman En cuenta Los dos nombres Y los dos apellidos Y se hacen Los valores Transcendentacionales Es más Si tú heredaste El nombre Vamos a ponerle Pamelita Ponla Oita Pamelita Cagaba Cagaba Por una razón Que eras Todo De Pamelita Oita Todo Todo es parte De ti Y es mejor Que averigües La razón De que mamita O patito Te hicieron El gran honor De ponerte el nombre Porque esa intención Te carga En ADN Te carga En ADN Y si Quitarse el pado menos Porque ya tienes adentro Lo que ayuda Son cortes genéticos Ahí ¿Cómo se hace esto? Ahí te la peor Las transgeneracionales Que te ayudan Hacer el arro Porque nada más Tienes que entender En base a las fechas El doble de quien eres Verán Esto estamos abrimos Escuchen Esto es un abrimos Es una maestría Esto es una maestría Esto es una maestría Esto es una maestría Esto es un abrimos Escuchen Escuchen El tema del ADN Es super fuerte Lo que no significa Que no es lo admirable ¿Cómo se cura esto? De la misma forma Que se cura el abrimos Vamos a tomar la conciencia El punto está Y es bastante sentido común También El punto está En que observes Tu familia Y veas Que retires Que poderes Sus frutos familiares Haces Te voy a poner Un ejemplo Y esta parte Bien jodida Somos seres de claves Pertenecemos Y el sentido De pertenencia Que es crítico ¿Qué pasa Si tu familia Has valorado El hecho De que para tener Una buena vida Hay que ser pobre Cagazo Te mando saludos Por una razón Por una razón Porque si tu Matiraste esto Y no quieres Traicionar al clan ¿Qué vas a hacer? Pobre No importa Cuánto Trabajas Si no Contas Ese Por un Si tu Tiro Tiro por el En mi caso Por ejemplo Esa parte Toda la vida Y yo también Empecé Manifiar Por 10 años Y Lo primero que Decían Mis mamás Es Ser Adaz Es malo Entonces Nosotros Nosotros lo tomamos Como bueno Ser Adaz Es un sinónimo De ser Fata Pero Por otro lado Lo que yo No le diría Es que si Que siempre Es Adaz Que le decían Y es así Entonces Hay una línea Muy 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 Es que me viene De la cabeza Que ser Odaz Y ético Y ser Adaz Entonces A mi me tomó Bastante tiempo Tocar de entender Que ser Adaz No es Normal No es Pero es Para una Que yo me Tengo En la cabeza De un De 20 años Pero ¿Tú eres Adaz? Ah ¿Tú eres Adaz? ¿Eres Aventurero? ¿Eres Adaz? Pero también Es un poder sustituto También Es un poder sustituto También Es válido No ser En el sentido En que Para ti Es funcionar También Es tan válido Es solo Es solo Una experiencia De vida Solo Cuando entiendes Así Pones el equilibrio De que ser Poder sustituto Porque Poder sustituto También Está ahí El miedo A Entonces Tengo miedo A ser un fracasado Poder sustituto Poder sustituto ¿Se dan cuenta Cuántos poder sustitutos Puedes tener En tu vida? Sigue apuntando Sigue apuntando Sí señor Sigue apuntando También Cualquier cosa Que tú le des Valor De alguna manera Y que no depende De ti Que no es tu ser Que no es tu centro Generan Poder sustituto De hecho Entonces Si todos Esos son Dos poderes Sustitutos ¿Cuál Es tu verdad De lo Poder? La 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 Observador Parte De la Conciencia Tu verdadero Poder Es tu Conciencia Y la Conciencia No me refiero A la Pepecilla Porque dice Buen niño Buen niño Eso no es Conciencia La Conciencia De estar presente Y no juzgar El ser Autónomo Otra vez Ahí está Autodobierno Autoestima Asertividad Tu visión Personal Yo tengo Otra vez Preguntas Santiago Este La primera Podría ser Que los Poderes Sustitutos Son Eventuales Si Es decir Que vas Viviendo Y vas Con Una Experiencia Vas Viviendo Por Varios Poderes Sustitutos Y que Para Poder Encontrar Ese Centro Que no Se Convierta En Poderes Sustitutos Debería Ser Poder Autogobierno Autostima Asertividad Ese sería Tu punto De equilibrio Donde Tu Te centras Y no Tienes Poderes Sustitutos El Autogobierno Por ejemplo Se da Solo En Conciencia A mi Cuando Digo Estoy Drenando Mi Poder Por ejemplo A esta Lo que Te pasa A ti Es un Poder Sustituto Cuando Le doy El Poder A otro De Enojarme Cuando Le doy El Poder A otro A que Genere De Conciencia En Fuera A manipular Y Que Me Manipule Todos Esos Son Mis Poderes Sustitutos Que Me Están Haciendo Un Juego En Donde En Muchas Ocasiones Es funcional Generalmente Es funcional Aunque Creas Que Es Funcional Solamente Es Porque Es Funcionar A veces Con Es 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 Un Estado De Conciencia Ser Feliz Termina Siendo Con El Sustituto Porque Dice Yo Puedo Ser Feliz Cuando Miren Alegría Solo Siempre Y Cuando Pase Este Cúmulo De cosas Y Como No Pasan Triste La felicidad Es Que La felicidad Es Un Estado De Conciencia La Felicidad Es Un Lugar A Donde De La Felicidad De Soy Tengo Otra Pregunta Conociendo Ya La Información Que Tu Hoy Has Brindado Los Poderes Subtitutos Se Los Pueden Utilizar Como Estrategia Para Crecer Más Rápido Por Ejemplo Osea Ya Conozco Yo Cuál Son En La Lista Mis Poderes Subtitutos Tengo Dos Opciones Los Trabajo Para Encontrar Mi Centro O Los Puedo Utilizar Para Se Y Después Buscar Mi Conflicto A Futuro Podría Pero No Vas A Saber Hasta Que No Vas Pero Si Lo Puedo Utilizar Como Estrategia Para Crecer Más Rápido De hecho Lo Si Pero Hay Conscientemente Ahora Lo Puedo Utilizar Conscientemente Y Puedo Potencializar Más Pero Sabiendo Y Siendo Consciente Que Son Sustituyendo Al Pero No Puedes Hacer Que Si No Lo Utilizan De Buena Manera Puedes Caer Mal A Personas Más Que Caer Mal Lo Que Puedes Hacer Es Dañar De A Ti Dañar Personas En El Camilo Y Eso Te va A Generar La Dispersión Que Te va Traer Una Presencia Más Adelante Ponlo Así Lo Que Tú Das Al Mundo Recibes No Recibes Algo Que Tú No Das Nunca Pasa Se Puede Que Utilizar Manipular Totalmente Y De 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 Si Utilizo Esto Como Tratica Si Me Puedo Hacer A Eso Creer Son Institutos Nuestro Poder Real Por Eso Luego Tenemos Que Entrar En Tu Siete Super Poder Entonces Estaría Viviendo Dos Personalidades Que A Larga La Personalidad Mariana De Que Dos No No De Mibes Mibes Tus Personalidades Son Múltiples En ese Momento El Problema Es Cuanto Tiempo Somos Tiempo Tu Consiste En Una Sola Pero Depende De Cómo Tú Dices El Torno Con Cómo Tiene La Tiene 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 Ciencia Es Tiene Pero Eres Nosotros Si Eres Un Nosotros Pero Eso Es Lo que Eres Pero Tú Te Expresas A través De Múltiples Personas Es Lo que Se Podrían Llamar Máscaras O Sombreros O Como Quiere Dependiendo De 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 Todo Lo que pasa es que Para Ella es Una Buena Forma De Entender Y Me Parece Interesante Ponerlo Así Hoy Quién Estoy Diciendo Estoy Diciendo ¿Usted La Chebra? Y La Otra Nura ¿Quién Soy Ahora? Y Empezas Sin Procedo ¿En dónde Está El Truco? Otra Vez En Procedo Practicar Ser El Observador De Cubina Y Observador De Los Demás Es Lo que Te Va A Llevar A Si Tu Conciencia Incrementa Cuando Tu Conciencia Incrementa Maduras En Tus Inteligencias Cuando Maduras En Tus Inteligencias Tomas Decisiones De Otra Manera Tú Vuelves A Ver El Contiene Pero Vas a Aprender 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 Siempre Vol Antibet Con Se Switch ¿Cómo haces para eliminar En una indicación A ver Alinando primero Que no porque yo tiene el terreno Puedo dejar todos mis poderes sustitutos Porque sale de ahí por intereses pedazos Y Quitar del piso es imposible ¿Qué debo hacer? Entendernos y validarnos Y entender cuándo todavía requiere un poder sustituto Es decir, mira Ya lo entiendo, ya lo veo Este es mi poder sustituto Pero hoy todavía lo necesito Pero con esta conciencia veamos cuándo lo necesito Entonces, ahí Ya eres el dueño de la computadora Que dice, oh, ok, mira Este programa todavía tiene que correr aquí Pero ¿sabes qué? Solo en esta parte Ya no corres solo el programa Porque genera que el dueño tiene que ser malabares hacia atrás Ya soy el dueño que lo ve La unificación El ser Para poder ser realmente Todo tu potencial Es que abrazas y unifiques Todo lo que tú damos a aspectos positivos que te encantan Y todo lo que damos a aspectos negativos que te avergüenzan Por ejemplo Cuando los abrazas y los unificas Y pones luz y transparencia No desde el juicio Desde el observador Puedes enterrarlos Y cuando los enteras Bajan su fuerza Dejan entonces En ese momento De sustituir tanto Tus propios Y ya sale De ser mucho más Aceptivo Que sea incapacidad De decir No Sin Tu movimiento emocional Y la muestra Y la Sabes que estás operando desde el observador Cuando tu nivel emocional No son picos altísimos Sino es algo mismo Este es mi poder Podría ser por ejemplo Los gritos Por ejemplo En mi familia Siempre desempeño En mi familia 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 Jamás se grita Con la mirada Con la mirada Y si tú entras En tu respeto El punto está De entender Que el grita No te grita Pero para mi El hecho de que el grite Ya es faltando al respeto ¿Por qué quieres que te grite a ti? Es que me grita a mi No El grita Por lo que te grita El grita ¿Por qué? Porque ha validado En su camino Que levantar la voz Es una forma válida De comunicación ¿Ok? ¿Y ahí Cómo se hace Entre dos personas Ahí voy Primero por un lado Respetando y validando Que para él Es una forma válida De comunicación El punto está Cuando yo digo Me grita Claro Porque yo estoy ahí Y está hablando conmigo El punto es que Y lo que creemos Cuando digo me grita ¿Y por qué me quiere? Es porque creo que grita Para hacerme daño Y eso es pensar Literalmente Es pensar demasiado Como que tú eres El eje de la vida de él Y por qué él no piensa Al revés También Y por qué él no piensa En que si Si él grita Me va a hacer daño Es que él no te hace daño Eso es tu poder sustituto Pero nos hace daño A los niños Me hacen igual Y el Dios Le va a hacer Yo soy el hipólogo Yo tengo la voz fuerte Y por eso me va a hacer Yo recuerdo el micrófono Cuando hablo por teléfono Yo hablo muy fuerte Y eso también Traigo a los niños No porque el grito Sea agredir a alguien Yo solo no se me ocurre No sé qué pasa por aquí A mí me ocurre en los dos Y a veces Yo entro a la mitad Y si me emociono Agarro Pero también Está la corresponsabilidad Del otro Entender que es una forma Que yo me considero O sea Yo también puedo entender Que si alzo la voz Puedes tú sentirte Tú sentirte afectado No solamente que yo Te quiera afectar Tú te puedes sentir Puedo tratar de Motear la voz A lo mejor hasta cierto punto Porque es parte de lo que soy Entonces Ahí viene El trabajo de yo Tratar de acordarme De que Contigo tengo que Tratar de hablar Más bajo Y un poco de los ojos Pero no significa Que te quiera adquirir ¿Ok? Que no es lo único Que me interesa No Ahí sí El caído hace el año Entonces En esa línea Súper delicada El gran problema Que tienen las parejas Es que no se habla De estas cosas Y no se llega a acuerdos Uno Segundo Regla De orden Nada A persona Y es una de las cosas Más difíciles Gran amigo que me dice La ira Es la emoción Preferida del ego ¿Te lo repito? La ira Es la emoción Preferida del ego ¿Cuál es el gatillo De la ira? Mi dignidad Se me ha afectado Esa es la ira Cuando mi dignidad Se me ha afectado Me da ira ¿Para qué sirve la ira? Para poner un alto ¿Cuál es el problema De la ira? Que Se te valen las manos Porque no sabes administrar Tus emociones Me gusta el señor Entonces Se te valen las manos No las sabes equilibrar Y Sales O con violencia O Te la comes Ya sabía Hasta que se ve un punto En las cosas con violencia ¿Ya? Me voy a volcarme el miedo ¿Para qué sirve la ira? Para poder Poner un alto Y decir Cosas como Por ejemplo El tono de voz Que estás usando A mí me grita Yo no te puedo decir Que gritas Porque estoy juzgando Y ya no sé si gritas Yo no sé si gritas ¿No? Pero que te escucho hablar Normalmente A este momento ¿Cuál es el hecho? Que el tono de voz Está más alto Normal ¿Qué es un hecho? ¿No te acuerdo? Decir que gritas Es tu juicio Si vienes desde el observador El observador va al hecho Puede decir En la sentividad Ser asertivo Significa eso Hablar del yo No del tú Tu tono de voz O el tono de voz Que estás utilizando A mí me llega Pero no hay emoción ¿Te lo das cuenta? ¡No me gritas! ¿Sigues gritando? Ok Voy a ver No, no, no ¿Eso qué es? Es una defensa Esto sale como defensa Porque tú Te estás asumiendo Que te están arrepiendo Pero es un poder sustituto Asumirte que te haré Cuando te pones En el observador acá Vas al hecho Vas al hecho Pero Santiago ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que no te está gritando No, es que no te está gritando Está gritando No Vale, no Contra la voz No, no No Otra vez No te está gritando La voz ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no 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 ¿Para qué la persona es rica? No pican en por qué. ¿Para qué alguien grita? Entonces, ¿quién cree? Que no está siendo escuchada. Entonces, tiene que gritar para ver si así, escuchen. A lo mejor, mujeres, puede ser tu caso, a lo mejor, lo que está pasando es que tú crees tener el derecho a tener la restricción. Y esto, vamos a separar tres tipos de conversaciones. Un minutito, guarde su pregunta. Vamos a sacar tres tipos de conversaciones para que aprendan a civilizarse un poquito. Hay tres tipos de conversaciones. Hay una conversación pública. ¿Cuál es? Esta. Cuando compartes con las personas, la que sientas, piensas, es un intercambio. ¿Ya? Hay otro tipo. ¿Cuál será? Si la una es pública, la otra, ¿cuál es? ¿Cuál es la privada? La que pasa entre tus orejas. Es una conversación interna que yo tengo todo el tiempo, y las mujeres más que los hombres. Están todo el tiempo conversándose a sí mismos y repitiendo esas cosas. Hay una tercera. ¿Cuál es? Nada. Eso no existe. A ver, ¿cuál es? Pública, privada, y la tercera, se llama oculta. ¿Cuál es la conversación oculta? Es un nivel más profundo de la privada, en donde recién te hablas del automático. Venga a revisar un plan de pagos. ¿Sabes qué? Vamos a chequear, vamos a hacer números de otra. Uy, no sé si es lo que es lo que es mundo de México. ¿A qué? No voy a entender nada de mi piso. Y estás en esa madre. Mientras el otro siguió para lo que no pasó un millón. ¿Qué te parece el plan? ¿Eh? No necesito la oportunidad de escuchar, porque te bloqueas con conversación pública. ¿Sabes por qué la gente grita? Porque quizás tu conversación privada es demasiado grande. En una discusión, la gente termina mintando, porque no te escuchas. Y mientras estás discutiendo con la persona, tú no escuchas. Estás preparando la respuesta en tu conversación privada. Y no, oye, si te quedas atorado en alguna pentejada que suena como decir, pero me acabas de decir, pero sí, pero ya supera lo mal, ya pasamos, que ahí ya estamos en un trabajo. No, no, porque verás que... ¡No! Eso es pensar que un rato, por favor, olíme. Estoy tratando de decir que hay cosas que me quieren decir también. Una escucha generosa se hace cuando callas tu conversación privada. Te pones en observador. Te das el permiso de decir a la mente, ¿Qué tal? Hace un ratito de cambio ir a la voz. Voy a tratar de entenderle. ¿A ver cómo es que es? Y se da mucho trabajo con los Estados de grupo de amigos aquí, y alguien que está hablando, y alguien que está con la consulta ahí por WhatsApp, y tú estás parte de la escucha. Yo también. Fájate y te me hagas un señor. Gracias. 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 lo que te pasa al otro. Esto se llama declaratoria temporal de ignorancia. Vamos a juzgarlo. Todos estos elementos que han de seguir avanzando en el siguiente trayecto, se llama percepción y mezcla. Es no juzgar a nada ni a nadie en ninguna circunstancia. Es declararse temporal de un ignorante, no juzgar. Y como no puedo juzgar, ¿qué tengo que hacer? Preguntar al otro, ¿cómo te asistirías? Porque estás levantado a la voz. ¿Estás molesto? ¡No pues! ¡Hemos quedado! ¡Oh, pues otra cosa!